Mi nombre es Ana María Vereda, pues estoy representando hoy en el domingo de Vereda dos marcas que son Aldeia Conservas, que manejamos lo que son frutas como el aguacate, la mandarina, la naranja, el limón, los ajíes y conservas que son mermeladas, encurtidos y chorizo español hecho aquí con recetas de mis abuelos que son españoles. Con la otra marca que son las tías, trabajamos cuatro referencias de arepa, 100% maíz, con un maíz completamente diferenciado, que se maneja actualmente en el mercado, no tiene ningún tipo de conservantes y pues eso es un diferencial en estos momentos con otros productos. Que nos hayan invitado con estas dos marcas en este grandioso evento ha sido muy chévere porque nos damos a conocer con productos diferenciados y pues nos estamos rodeados de gente que no pueden llegar a una grande superficie ya que es algo completamente difícil para alguien que está apenas empezando. Cuéntame, ¿dónde están ubicados? Las tías tenemos una fabricación propia en el Porvenir y la aldea tenemos una parte de la producción en el Lago Calima y la otra parte de la producción aquí en San Antonio. Ya, cuéntame un poco sobre el evento, ¿qué te ha parecido? El evento me ha parecido espectacular por lo que dije anteriormente porque te da la oportunidad de darte a conocer específicamente con tus productos y le ayudan a personas que apenas están comenzando a darse a conocer.